Sí, yo creo que el Día de la Noticia fue un día maravilloso, porque quienes, como yo particularmente, hablo por mí, por la gente con la que trabajo en la comunidad, empezamos esta militancia en 2009 y hacer un cierre vital de una militancia con una ley, que es perfectible, por supuesto, pero es realmente la frutilla del poste, por decir una cosa común. Y para nosotros es un nuevo impulso, porque ahora se abren nuevos derechos a partir de esta ley y hay que gestionarlos y hay que ir a la normalización, porque hay un punto en que la sociedad todavía plantea una grieta y que es, en el prohibicionismo, decir, bueno, esta ley va a facilitar el consumo de drogas, que ya lo escuchamos, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Entonces ahora la tarea fundamental es, por un lado, no abandonar la militancia respecto de que no haya presos por cultivar cannabis y ahora esto es, vamos a, por supuesto, seguir trabajando para la legalidad absoluta de los usos del canal. Y por supuesto esta brecha que se abre ahora, este nuevo compromiso que tomamos con la ley medicinal, nos encuentra, te diría que no casualmente, como personería jurídica, es decir, ahora somos actores que el Estado le ha dado la responsabilidad de participar, y puntualmente en esta ley, que contempla un consejo asesor integrado por seis organizaciones no gubernamentales con personalidad jurídica como nosotros. Daniel, digo, para explicar así, en breves líneas, esto no quiere decir, esta reglamentación, que cualquiera puede tener una planta en su casa, hasta el momento no es así, ¿no? Hay que cumplir ciertos pasos, digamos. Exacto. Que se habilite la posibilidad del autocultivo tiene que ver con la decisión de las personas de generar su propia medicina, pero para eso va a haber un control estatal con un registro en el que tú tenés que anotar. Por supuesto, previamente a eso tenés que demostrar que el cannabis sirve para tu patología, porque ahora lo que ha extendido la reglamentación es a todas las enfermedades en las que hay posibilidades de mejora de la calidad de vida de las personas que lo usan. Es decir, ya no es solamente para la epilepsia refractaria, como venía siendo desde la sanción de la ley en 2017, sino que ahora se extiende, además por una razón lógica, porque la hemos venido experimentando. Hay enfermedades neurodegenerativas, enfermedades propias de la edad, como la artrosis o la fibromialgia, etcétera, ¿no? Entonces eso genera que vos tengas que ir a un médico que te lo recete, que te dé qué tipo de composición de cannabis tenés que utilizar o la correspondiente a tu enfermedad, y a partir de ahí, bueno, se generará un cultivo que va a estar controlado por el Estado. El punto es que todavía no hay acuerdo sobre qué cantidad de plantas y los formatos en que la gente va a poder cultivar, ¿no? Claro, falta la letra chica. Los que lo vienen haciendo, lo van a seguir haciendo. Claro, claro, falta la letra chica de esto, como decías vos, en el caso de lo medicinal. Ahora, ¿qué falta, te pregunto? Porque también es una decisión política por parte del Estado, y hay que pelear con esta grieta de opiniones que hay sobre el uso de... ¿Qué falta para que se libere el consumo recreativo, sería, de la cannabis? Es difícil saber eso. ¿Falta una política que cambie primero el Código Penal o rearme una ley persecutoria de la época, de principios de nuestra recuperada democracia, que quedó totalmente obsoleta y que es la 23.737, una ley extraña en el Código Penal o la política penal de un país, que primero juzga y después ve si sos o no sos inocente, y crea discrecionalidad a los jueces con un articulado como es la tenencia simple, ¿no? Que le permite al juez definir él en su soledad y en su decisión, más allá de las pruebas, si vos estás cometiendo un darito o no. Eso te pone en una situación de vulnerabilidad como usuario, independientemente de las cuestiones de narcotráfico. Acá siempre defendemos al usuario recreativo que no se dedica a comercializar drogas, sino a que es un usuario que pretendemos ser responsable con lo que se pone en su cuerpo. Pero ya el artículo 19 de la Constitución enmienda esa situación, nos hace soberanos de nuestro cuerpo. Entonces ese punto es el punto donde una ley como la 23.737 abusa de discrecionalidad. Lo que creo que hay que hacer es cambios en el Código Penal y de a poco ir liberalizando hasta lograr hacerlo con todas las sustancias, como viene siendo en Uruguay, que es anterior incluso en Uruguay la política de flexibilización con los consumos de drogas antes de la ley que legalizó el cannabis medicinal. Daniel, te hago también una pregunta como abogado del diablo, ¿no? Digo, sabemos que en este país, porque vos decís, bueno, el cultivo medicinal va a ser controlado, hay una receta médica en el medio. Digo, si se liberara en un futuro que no sabemos si puede ser mediato o inmediato, el consumo recreativo, sabemos que una de las fallas grandes en este país es el control. Digo, ¿dónde va a estar el límite de que alguien no cultive para consumo propio y termine vendiendo flores, como se dice habitualmente en la jerga, ¿no? Bueno, esta ley, esta reglamentación legaliza, pero no despenaliza. O sea, que si uno incurre en conductas que están prohibidas por la ley penal, obviamente va a ser castigado. Y seguramente será como en el 90% de los casos en flagrancia. Es decir, acá la investigación en los casos de narcotráfico, tanto para el micromenudeo como para los grandes carteles, es una falacia. Es decir, acá siempre, no hay organismos de inteligencia trabajando en el tema. Entonces, podemos ir tranquilamente a la política de los perejiles, ¿no? Es decir, siempre van a estar presos, y eso es por lo que luchamos, aquellos que tienen un par de plantas, que se fuman un porro en su casa, y que no le joden la salud pública a nadie. Ese es el punto acá, ¿no? Que el bien a defender es la salud pública. ¿Y dónde está la salud pública? ¿Dónde está materializada la salud pública? Son detalles que una sociedad moderna tiene que empezar a consensuar en la búsqueda de nuevos formatos de acuerdo social sobre estas cuestiones. También los prohibicionistas dicen, bueno, ahora va a haber más drogadictos, más problemas sociales por la droga, y eso no es cierto. Entonces, en cuanto el Estado, desde los inicios de la democracia con Raúl Alfonsín, se desentendió de una política de drogas y dedicó solamente a la persecución penal. Y nunca se hizo cargo de la problemática de salud. Que va a existir y es inevitable, lo vemos en el mundo, los humanos necesitamos estimular nuestra mente, y lo venimos haciendo desde que hemos pisado o que nos convertimos en erectus, ¿no? Entonces, hay una realidad que hay que dejar de ser necios con esto, ¿no? ¿Crees que la sociedad es un poco hipócrita en esto? Digo, ¿viste? Somos una sociedad de señalar con el dedo a todo el mundo, y cuando se cierran las puertas, se cierran las ventanas, hacia adentro lo que pasa, por ahí es distinto a lo que uno dice, ¿no? No, absolutamente. Bueno, ya lo vamos a ver en la discusión con la presentación de la ley por el aborto, ¿no? Es el mismo tema, ¿vamos a defender la vida? Sí, vamos a defender la vida. O sea, en situaciones donde sea lógico que una mujer aborte, pero tenemos que dar el marco legal. Mirá, yo estuve trabajando muy de cerca con gente de Uruguay, he estado viviendo allá, y la verdad es que no hay un Dolce Fernandes, nadie anda fumando por la calle por más que tiene la posibilidad. Pero logré una cosa muy interesante, y que probablemente habrá que plantearlo acá en algún momento, canalizar el consumo de los usuarios recreativos a través de la farmacia. Entonces, el Estado produce, envasa y entrega al farmacéutico, el producto terminado, controlado, sabemos cuánto THC tiene, y ese producto va a un usuario cualquier, que no necesariamente tiene que estar enfermo, se anota en un registro de la farmacia, y compra hasta 40 gramos de marihuana por mes. Claro, esa es una propuesta concreta, digamos. Sí, sí, y la incidencia en el narcotráfico, bajó un 40%, desapareció prácticamente en Uruguay, que somos los únicos países que consumimos marihuana preensada, que viene de Paraguay, prácticamente desapareció la problemática. Y sin embargo, por ejemplo, muchos farmacéuticos se niegan, consideran que vender marihuana, en estas condiciones, es vender estupefacientes, que no es responsabilidad del farmacéutico, y otros aceptaron, y bueno, y hay un mercado regulado, sin mayores inconvenientes. Entonces, bueno, eso es un formato. Y otro formato, conocemos de Holanda, con los coffee shops, es otra cosa. Pero también comienzan a haber controles que no había antes, por lo menos la calidad de los productos que se expenden, y ese tipo de cuestiones para garantizar la salud de las personas, no generan de esto una problemática peor. Daniel, ¿qué le decís a la gente que tiene la opinión de que la cannabis o la marihuana es una droga como cualquier otra? Y la, digo, no sé, hay drogas un poco más permitidas, como el alcohol, por ejemplo, que también termina siendo realmente un flagelo para nuestra sociedad. Digo, ¿qué le decís a esa gente? Que piensa, bueno, la marihuana es una droga, y hay que prohibirla. ¿Cómo contrarrestás eso que es dentro del fuero de la opinión, digamos? Sí, es una discusión de nunca terminar y eso depende también de los niveles de prejuicio que tengan las personas. Pero yo creo que hoy por hoy lo experimentamos permanentemente. La sociedad está, fue de alguna manera permeada por la idea de que la cannabis no es una droga, primero que genere adicción, esos son mitos, la entrada a consumos mayores, ya lo planteaste vos, si un niño ve que en la mesa de su casa se toma vino todos los días del año y se fuma cigarros todos los días del año, eso es entrada a un consumo directo. ¿Por qué? Porque está avalado por su familia, que es la persona que se supone lo quieren y lo cuidan al niño, ¿no? La circulación de la marihuana, como producto de una contracultura iniciada en los años 60, ha llegado como una especie de rupturismo y tratándose de una droga liviana, que sí es una droga, debemos decirlo, porque altera la conciencia, pero no te hace caer en situaciones gravosas como pueden ser las de drogas sintéticas, o drogas duras como la cocaína. Entonces, bueno, creo que la sociedad tiene que aprender, primero, educarse en este sentido, no hay programas de educación, acá no estoy diciendo que la gente tiene que aprender a drogarse, pero cuando toma la decisión de incorporar una sustancia extraña a su cuerpo, cualquiera sea, incluso los remedios, y una forma de defenderse de la farmacéutica es leer lo que las farmacéuticas dicen en esa letra chiquitita que es el prospecto de los remedios. Y la otra es aprender a diferenciar las drogas sintéticas de las drogas naturales y cómo se obtienen y qué calidad tienen y quiénes te las proveen y todo eso es información. Y a partir de ahí, el decisorio. Nosotros siempre le decimos a las jóvenes cuando damos charlas que el cerebro humano está a partir de los 20 años recién maduro y es bueno no drogarse antes de esa época. Y menos con alcohol. Pero lamentablemente lo vemos cada vez los consumos en las edades son cada vez más tempranos. Hemos visto hace este verano pasado niños en estado de alcoholismo de 9, 10 años. Eso es una situación grave que no tiene mucho, no tiene retorno en una sociedad que por un montón de situaciones está como está, ¿no? Y esto no es justificar nada en las conductas de los seres humanos. Pero el Estado y sobre todo este Estado que se autoproclama tan protector nuestro no está haciendo absolutamente nada en función de los consumos problemáticos.